Los carnales ¿Cómo llevar una vida digna? Si el trabajo de mierda es la consigna De la visión capitalista maligna Y nacemos así, la banda se resigna Sin apoyo mutuo no hay camino A mí no me da el destino, amigo Vigores no mirarse lo obligo Digo, todos somos el mendigo No tenemos motivos para dar palmas Paro, hambre, necesidad en las palmas El sector servicios no da para más Proclamas que en los hoteles hay miles de camas Mientras familias duermen al raso Clara muestra de nuestro caso El estado de bienestar es escaso Si acaso para algún político payaso Ya solo queda regalarles el riñón Por imposición de la supuesta nación Cualquier aberración amparada por la legislación Es la verdad que oficializa la televisión Perversión es mentir la visión La versión de hacer del opresor un mártir Del torturador un héroe frágil Quien mata a la rebeldía estudiantil Hay ochinado a nuestro cantil Fácil la policía puede repartir Extractos exactos, descritos muertos Dan relatos, retratos proscritos Por sus decretos ingratos Faltos de méritos estamos sus súbditos Los réditos de sus créditos Dan insultos, nunca votos Estos somos sus enanitos Todos creciendo, construyendo, contribuyendo Yendo sin reverendo, no creyendo Al que todo vendo El atuendo, dividiendo El clero, prostituyendo Vendo ganiendo a la monarquía Histeria produce la palabra anarquía Desde pequeño te hablan de reyes Así más fácil ser manipulables Con los actuales Y que te recorten en derechos sociales El saqueo de África para sus lujos y mansiones Sus bienes bañados en sangre Y consiguen que los idolatres Ellos hablan del hambre subidos en esos altares Y en las calles niños buscando en contenedores Consiguen que no mires Y estas situaciones las ignores Como depredadores Te esclavizan esas putas multinacionales Materia prima robada por azul Exterminada por minerales Un verdadero holocausto que calla en las televisiones Documentales fuera de su interés Harán que te informes Así no te crees lo primero que ves Acabas odiándoles Millones asesinados para que con su oro Iglesias decores Títeres al servicio de corporaciones Somos peones No damos opciones Posicionados con los pobres Clones empresariales Tignones sociales En los barrios Por las pésimas situaciones Marginados para que los turistas disfruten Lo que tú no puedes Si no te mueves Eres parte de este problema Cómplices Inmóviles Sedados en cuatro paredes Nos vuelven dóciles Frágiles mentes Vosotros más de Gandhi Y nosotros más del Che En el parlamento no están los cambios Sino en las calles Bien no sabe la historia Pobreros contra patrones No rendirlos nunca Nuestros ideales Contra sus fusiles Misiles Contra civiles Drones Contra desarmadas poblaciones Bien no sabe la historia Pobreros contra patrones No rendirlos nunca Nuestros ideales Contra sus fusiles Misiles Contra civiles Drones Contra desarmadas poblaciones Traducido de tu familia vs. Drones Cuentra, la historia Contra 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 belki de vista Contra 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 Más Gracias.